Hola amigos, buenas noches. Quería los bendiga, ¿cómo están? Pues aquí esta noche tengo el honor de presentarles a mi hija Estrellita. Ella es muy penosa, no le gusta mucho crear redes sociales, pero yo quiero que todo el mundo conozca a mi hermosa hija. Estrellita, saluda por favor, que estamos en cámara. Está aprendiendo a hablar. Bueno, yo les quiero cantar una canción, espero que les guste. Yo soy la niña que ya la ve la mochila azul, la que faltó a la escuela por motivos de salud. Yo también mucho he sufrido, más teniendo una ilusión. Yo ya sabía que aquel chiquillo me extrañaba.